Este documental que deseo realizar es un proyecto que inició hace varios años con Arnoldo Palacios, a quien va dedicado. Fue un escritor colombiano al Chocó, quien por medio de sus novelas retrató a los habitantes de su tierra natal, denunciando las condiciones sociales de las comunidades afrodescendientes en la costa pacífica. Él nació en 1924 y murió el año pasado. Arnoldo fue un personaje en sí mismo, que nunca dejó de viajar a pesar de sufrir de una poliemielitis que contrajo a los dos años. Hasta llegó a actuar en una película erótica italiana. Vivió principalmente entre Colombia y Francia, así como Varsovia y Roma. Hacia los 12 años conocí a Arnoldo Palacios en Francia, cuando él lanzaba su versión en francés de Buscando mi madre de Dios. Obra autobiográfica, cuya versión salió en castellano en Colombia en el 2009. En los últimos años de su vida, su obra empezó a ser reconocida en el país, llegando a tener la publicación y reedición de cuatro de sus obras literarias. Arnoldo nunca buscó privilegios a pesar de sus particularidades étnicas, sociales o físicas, sino todo lo contrario. Fue amigo de grandes defensores de los derechos humanos. Y eso precisamente es lo que veremos en el documental. Lo que queremos hacer con el dinero que vamos a recaudar, gracias a ese crowdfunding, es poder ir a grabar a Chocó, entrevistar a algunas personas, ir a grabar el colegio Carasquilla, poder ir a Sertegui, a visitarlo, porque ahí está enterrado Arnoldo. También iremos a Varsovia, donde vivió Arnoldo tres años en los años 50, recorrer esas calles que conoció por primera vez con Román Polanski. Este dinero recaudado también nos ayudará a empezar la animación. Estas escenas de animación van a recrear ciertos momentos claves de la vida de Arnoldo, así como será un incentivo para los amigos músicos, que empezarán a componer la banda sonora del documental. Finalmente, esto nos permitirá también visualizar las 15 horas de material audiovisual y audio que grabé con Arnoldo. Entonces, por 5 euros y más, usted tendrá una invitación al Cineforo sobre cine y afrocolombianidad. Y nuestros agradecimientos más especiales en los créditos finales del documental. Por 10 euros y más recibes tres postales enviadas por correo físico, más otra entrada al Cineforo. Por 30 euros o más recibirán una copia del afiche del documental, una copia DVD o descarga digital y otra entrada más al Cineforo. Bueno, por 50 euritos o más puedes recibir el calendario Buscando mi madre de Dios del documental, con imágenes que hizo la directora en el Chocó y las ilustraciones que estamos haciendo para el documental. Esto además de la contrapartida. Si aportas 100 euros o más al documental, podrás tener el CD con la banda sonora de toda la obra, más todas las contrapartidas anteriores. ¡Gracias! Y por 300 euros y más, usted tendrá un retrato personalizado por el maestro Marco Pinto. Ahí están. Esos son los que hacen parte de este bello proyecto. Yo los estoy apoyando hoy desde Bogotá, mañana desde Quito o cualquier parte del Chocó. Lo animo a que usted mire el siguiente tríceps y los apoye económicamente y con ideas. Gracias.